Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Niños y jóvenes de Galeana hoy tienen en la esfera cultural un espacio de encuentro para desarrollar su gusto por la lectura y el arte, como la música y el baile. Ya son tres esferas culturales, un innovador modelo de intervención en las comunidades vulnerables que ofrece oportunidades de convivencia en espacios plenos de arte y cultura. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Cuarto informe de gobierno. Nuevo León, siempre ascendiendo. Gracias.